Deja a... Este es el título de un libro que encontré, me pareció muy interesante, lo compré en Amazon y me puse a leerlo. La verdad tiene ideas que te ayudan a reflexionar, a plantearte una forma diferente de ver la vida, a cambiar tu diálogo interno, a dejar de pensar como víctima. La verdad te lo recomiendo. Subí algunos recursos que están en el link de mi perfil y estoy grabando el audiolibro por si te es más fácil escucharlo camino al trabajo, mientras haces ejercicio, mientras cocinas. Lo he subido a mi canal de YouTube y espero que te ayude. Si te sirven los recursos, por favor compártelo con otros. Hagamos una comunidad fuerte en pro de la salud mental.